A la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que vienen la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que vienen la vida Ya la, 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 la Cuando se dé un niño y no sepas dónde vas Imagínate bien decir qué bien te sentirá Si eres capaz cuando se puede bajar